La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Cultura en Movimiento. Una columna de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Trece horas y cincuenta y tres minutos y es momento de charlar con Paula Vázquez, directora de Asuntos Culturales de Cancillería. Todos los miércoles, Cancillería aquí, teniendo su espacio para contar, divulgar la enorme cantidad de cosas que hacen. Paula está a cargo de todo lo que hace a lo cultural. Cada vez que vos veas a un artista que de alguna manera es destacado, muchas veces la Cancillería, en el exterior digo, la Cancillería es el puente. Muchas veces, por no decir toda, porque sería injusto, pero muchísimas veces sí. Es cierto, sí, Fede, gracias por el pie, porque hoy justamente venimos a contarles una convocatoria que tenemos desde la Dirección de Asuntos Culturales, que se llama Cultura Argentina al Mundo, que es el modo en el que desde la Dirección de Asuntos Culturales brindamos apoyo a artistas argentinos que tienen que ir por distintos motivos, ya sea para asistir a ferias, a festivales, a residencias, muchas veces porque se ganaron un premio, porque necesitan hacer una gira. Bueno, a través de este programa, de esta convocatoria, la Cancillería aporta los pasajes para que distintos artistas, siempre fundamentalmente enfocados en artistas emergentes, que son los que generalmente necesitan más del apoyo del Estado, puedan acceder a mostrar nuestra cultura por el mundo. Esto es algo muy importante, contarlo en este tiempo, en este tiempo en donde se cuestiona la necesidad de un Estado presente, se cuestiona todo lo que tiene que ver con los apoyos de recursos del Estado, sobre todo, bueno, en cultura, pero también en educación, pero también en salud, ¿no? O sea, no solamente en cultura, sino como se está cuestionando cosas que son básicas para la convivencia democrática. Entonces, también quería hacer un poquito de historia sobre este programa y contarles que en el 2015, en el último año de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la Dirección de Asuntos Culturales apoyó a más de cientos artistas y profesionales de la cultura, digo profesionales de la cultura porque también son, pueden ser editores, por ejemplo, que tienen que ir a algún país a mostrar su catálogo. Y esto siempre es importante, es muy importante también decirlo, estos apoyos generan trabajo, generan recursos concretos para la Argentina, porque que nuestros artistas viajen por el mundo significa que en esos lugares van a ir a conseguir más recursos para la cultura argentina. Esto genera siempre unida y vuelta esta inversión que hace el Estado en cultura, genera después que la rueda empieza a moverse y recursos genuinos para nuestro país, divisas que tanto necesitamos, trabajo genuino, las industrias culturales generan el 2,6% del PBI y además es una industria sustentable, ¿no? Es una industria que es muy interesante para el desarrollo a futuro de nuestro país. 2,6% del Producto Bruto Interno es un montón de plata. Un montón. Quizás no se dimensione, pero cuando uno se pregunta, che, ¿y por qué este pibe está allá afuera bancado con la nuestra? No sé, en esta exposición de arte, este, no sé, de artista plástico, lo que fuere, ¿por qué ese pibe seguramente en el día de mañana sea una figura muy importante y que genere mucho dinero también para la República Argentina? Sin dudas. A mí, siempre nosotros tratamos de explicar esto, ¿no? Que las industrias culturales es algo muy importante y genera un dinamismo muy importante en la economía argentina, sobre todo a nivel de esto que decía, de un horizonte de futuro, de diversificar la matriz productiva, que son todas cosas que nuestro país necesita, pero también a mí me gusta agregar siempre, y sobre todo en esta época, que la cultura es una gran herramienta para fortalecer nuestra democracia también. Entonces, los recursos del Estado tienen que ir hacia ahí por esos dos motivos. Porque generan trabajos, porque generan recursos juveninos, porque necesitamos cambiar nuestra matriz productiva, pero también porque la cultura es una herramienta para fortalecer nuestra democracia. Entonces, les estaba contando. En el 2015, el último año de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la Dirección de Asuntos Culturales gestionó 700 pasajes para artistas y profesionales de la cultura. En el 2019, el último año de la presidencia de Macri, ese número se redujo a 46, de 700 a 46. Ahora, entonces, ustedes imagínense el gran esfuerzo que tuvimos que hacer desde la Dirección de Asuntos Culturales cuando asumimos con la gestión de Cafiero, después de dos años de pandemia, en donde obviamente nadie pudo viajar a ningún lado, para, en primer lugar, reconstruir presupuestariamente el área, porque estos recursos son muy importantes es una gran demanda de nuestros artistas que reciben premios, que son convocados al exterior, porque nuestra cultura es muy reconocida en el mundo y es muy demandada. Por eso también es que nuestros artistas nos piden este apoyo del Estado, porque nuestra cultura es muy demandada. Entonces, lo que hicimos fue, además de, bueno, este esfuerzo por reconstruir presupuestariamente el área, es crear una convocatoria federal, por primera vez una convocatoria abierta, pública y federal, que a través de las cuales estos recursos se asignan por jurado, un jornado del que formó parte el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Cine, el Instituto Nacional del Teatro, y gracias a esta convocatoria, más de 200 artistas y profesionales de la cultura pudieron viajar en el 2023 a presentarse en distintos lugares del mundo, con su música, con su literatura. Gracias a esta convocatoria, por ejemplo, escritoras como María Teresa Andrueto, Paula Bombara, Florencia Canale, Mariana Baggio participaron de una feria del libro muy importante en nuestra región, que es la Feria Internacional del Libro de Bogotá, donde también estuvimos con un stand institucional, contando todas las herramientas que tiene la Cancillería para el impulso del libro Argentino Fronteras Afuera. Gracias a esta convocatoria, editores como Víctor Malumián de Godot, libreros como Fernando de Notanpuan, asistieron a distintas capacitaciones, ferias, mostraron su catálogo en México, en Colombia también. Mariana Baraj va a dar un concierto en Japón, una banda de La Plata que se llama Linkses, que son dos chicos espectaculares, que se los recomiendo mucho, hicieron una gira por México. Entonces, lo que les quería contar es la importancia que tiene esta convocatoria y que en el 2024 vamos a hacer una nueva convocatoria que en las próximas semanas va a estar disponible en nuestras redes para que todos los artistas argentinos se puedan anotar, Culturales Arg. Culturales Arg, ese es el link en donde la gente, aquellos que quieran participar... Todas nuestras redes sociales van a estar ahí la convocatoria y también, por supuesto, en la web de la Cancillería. Divino, seguimos en la próxima. Gracias, Fede, como siempre. Gracias, Paula Vázquez, Directora de Asuntos Culturales de la Cancillería.